Eso es verdad, debería tener muchísimo más view, pero se hizo más viral en la discusión de Ale, que eso que hizo el ayuntamiento, que estuvo opuesto y pidió, pero nosotros lo exponemos, quien lo hace viral no somos nosotros, es el público, y entonces el público si es un chisme o una cosa, lo hubiera hecho viral, pero yo creo que el Parque Duarte está sumamente hermoso, como se ve de noche, y entonces la gente va ahí como quiera, las cosas negativas se resaltan, siempre se resalta, pero lo positivo, por más que usted quiera taparlo, la gente sabe que eso está ahí, yo creo que lo que pasó en el Parque Duarte, y está todas las noches, miren, miren qué video, de los muchachos de Media Solution, miren qué video, miren qué video, Julio César y yo, y ahí miren el video que trabajaron ahí, la alcaldía, miren cómo se ve, miren cómo se ve, no, 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 yo creo que pocos parques están así, como a nivel de ahí, miren, miren, yo iba allá a mi hija este fin de semana, no la pude llevar, va a estar un poquito malita, pero ya es domingo, yo voy para allá, con mi familia, a tomarme fotos, miren cómo se ve ese parque, el ayuntamiento trabajando, como siempre, como siempre, miren, como siempre, así que, felicitaciones a la alcaldía de San Francisco Macorís, y yo no quise hablar de eso, fue a Roberto que lo puso, porque después dicen que uno, porque que está detrás de eso, no, 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 el público va a dar su dedito sobre, sobre cómo quedó el parque, o no, bueno. Bueno, como siempre, teniendo todas las informaciones, recordar a las personas, seguirnos a través de nuestro Instagram, nuestro Twitter, y nuestro Facebook, para que puedan informarse con todas las informaciones importantes del portal teleno.com.deo, recuerda darle a suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campanita, para que te lleguen las notificaciones y las noticias de primera mano. Es sumamente importante que han destacado los medios de comunicación, y nuestro portal teleno, y es que una escuela, perdón, un municipio no tiene hospital, hay un municipio que no tiene hospital, vamos a ver las imágenes de este municipio, que es de Villabás, que el municipio de Villabás, que los habitantes de este municipio no cuentan con un hospital público, donde acudir, para tratarse sus dolencias y enfermedades, tras las autoridades del Ministerio de Salud Pública, cerrarán el viejo centro de salud, y debido a las precarias condiciones físicas del mismo. La semana pasada, decenas de residentes de esa localidad, se lanzaron a las calles, con carteles y afiches, pancartas, reclamando al gobierno el inicio de la construcción de un nuevo hospital. Al parecer, a los villabaquenses, según dice aquí, no figuramos en la lista de los ciudadanos dominicanos, porque desde hace un año, no contamos con el servicio de un hospital, declaró Jiménez Suero al periódico Diario Libre. Bueno, es lamentable, esperemos que puedan solucionar un municipio, o sea, es una noticia sumamente, debe ser la principal del país, que un municipio como Villabás, que no tenga un hospital, que fue cerrado supuestamente, por las condiciones que tenía, y luego que fue cerrado, para hacer una, o hacer un hospital nuevo, o arreglar ese, no se ha resuelto todavía, y sigue el mismo inconveniente, sigue todo el mismo conveniente, así que esperemos que se resuelva ese problema. Bueno, señores, un guaguaguá, ¿por qué digo que es un guaguaguá? Porque el muchacho está haciendo una seña, como Rochi, dile guaguaguá, ahí, dile guaguaguá, le distan tres meses de prisión por agredir a su pareja, o tener una, perdón, por tener actos sexuales con una menor, parece que no sé si fue que intentó violarla, el abogado explicó algunas cosas de él, que tenía supuestamente los datos, o el currículo para poder salir, pero aún así, el juez determinó que le correspondía tres meses de prisión, y el joven se hizo viral en nuestras redes sociales por la seña que hacen, y ahí hace, tingua guaguá para el mundo entero, o sácate un dedo, eso es lo que el tipo está presentando en esa seña, pero el joven va a tener que comer pavo o puerco navideño, lo va a comer en la cárcel, tingua guaguá, porque lamentablemente la jueza encontró que el joven supuestamente tenía, tenía, tenía pruebas, había pruebas que decía que estuvo con esa menor, y que parece que la violó, a lo que se dice en la nota que presentaron en NTN, bueno, no sé, no especifica la edad del joven, pero bueno, el tingua guaguá, vas a coger cárcel ahora, el muchacho. Bueno, otro más de informaciones en www.entroportalvernedoc.com.2, recordarles, suscribirse, seguirnos en nuestra cuenta de redes sociales, y seguimos con el toque del mediodía y el venenoso de Roberto, que siempre me deja un veneno y me deja hablando solo, porque eso es, porque no puede sostener un debate. ¡Dale!